No la tenemos ganada, es una industria en donde la gente piensa que por ser hija de, o sobrina de, o hermana de, te van a dar los proyectos que quieras, y claro que no, la gente no puede echar a perder su producto, su proyecto, solamente porque eres hija de, están poniendo muchas cosas más ahí dentro, entonces claro que a ti te toca empezar desde cero igual, ir a castear, ir a hacer tus pruebas, pues sí, ir enseñándote poco a poco, querer aprender de qué se trata esta carrera, porque no por tener ya un apellido o un nombre, es porque ya estás lista, y sí es difícil, y más porque tienes encima, pues dos figuras, sobre todo en mi caso, dos figuras que ya la hicieron, que ya están ahí arriba, entonces son muchas inseguridades propias, y que la gente te va metiendo, es difícil escuchar y no, pues no de repente decir como, ay eso sí me duele, y seguir adelante como si nada pasara, entonces sí es difícil, es una cosa de mucho trabajo personal, pero si se quiere, se puede, y hoy por hoy lo veo más que nunca, estoy aquí, soy muy feliz, y claro que yo lo he logrado, y no ha sido porque soy hija de, porque yo quiero estar aquí, y es algo que me llena, y por eso lo he logrado. ¿Qué consejos te dan tus papás? Que confía en mí, es un consejo muy claro, muy sencillo, pero que si no lo haces, si de verdad no crees en ti, nadie va a creer en ti, y porque al final tú das una imagen, y tú te vendes como tú te crees, y si tú no crees en ti, nadie, nadie, nadie va a creer en ti, entonces tienes que empezar por eso.